¡Suscríbete al canal! Igual si quieren apoyar esta serie chicos, solamente denle like a este video Igual suscríbanse al canal y bueno vamos a estar manejando con el volante Para poder jugar este tipo de simuladores que realmente están bastante bien Y no me queda de otra decirles que pues estamos para pues traerles nuevo contenido Como les había comentado chicos, así que vamos a ponerle, vamos a eliminar este Para que ustedes vean de que se trata El nombre, imagen, ponemos este, a este, la camiseta casi igual Pues tomamos este camión Pues el león, ya que es mi signo zodiacal en español, claro que si Vamos a empezar en California Y vamos a comenzar con el nombre de la empresa Pues vamos a ponerle Travel De viaje Travel tours No, vamos a ponerlo así Y vamos a darle crear Bueno, aquí vamos a empezar a ver donde nos vamos a quedar O en donde emprenderemos este viaje, ¿no? Pues que les parece si empezamos desde San Francisco, ¿no? San Francisco, California Vamos a comenzar Eh, ¿quieres realizar tutorial? No Así que vamos Miren esto, bienvenido a American Truck Simulator Vamos a darle enter para continuar Por fin tienes la oportunidad de trabajar Donde soñaste, es conduciendo un camión Eh, tu nueva compañía de transporte ya está abierta Pero por desgracia no tienes dinero suficiente para comprar un camión De momento tendrás que trabajar para otras compañías como chofer Tu tarea es entregar de forma segura Un cargamento de artículos de oficina a la darsena de Porsche of San Francisco ¿Sí? Tu jefe te ha proporcionado un vehículo y asumirá todos los gastos No decepciones a nadie y entregar la carga a tiempo Muy bien, es simple, nada más es entregar la carga a tiempo y... Y que todo esté bien Vamos a arrancar el motor Aquí ya está arrancando Vamos a ponerle en primera Y nos vamos a guiar por la intermitente Y vamos a irnos hasta allá Vamos a hacer un recorrido Ahorita vamos a poner el mapa para ver a donde nos vamos Ahí estamos A ver tantito Vamos a poner el mapa Y sí, efectivamente Nos vamos a ir aquí Ahí está Bien Ya nos vamos Entonces, ya nos vamos Creo que no viene nadie Viene este coche Creo que nos... Nos vamos Cuidado No quiero pegarle a nadie ¿Es en serio? ¡Ah! Si me atravesó este... No Te pongas atrás de mí Por favor, avánzale Gracias Gracias Ahora me voy de este lado Sí, gracias Cuidado Cuidado con este Camión Déjenme decirles que... Sí, está... Está bueno el juego Pero... Aquí vamos a hacer un ajuste ¿Saben por qué? Porque aquí, la verdad No tengo ni siquiera... Frente a axil... A ver... No puedo ni siquiera mirar Porque el asiento está muy alto Así que me lo voy a poner ahí Y vamos a acercarnos un poquito Más... Podría ser ahí Bueno, podría ser ahí Así es Para que yo pueda ver Ya tenemos la... La intermitente lista, ¿no? Para irnos Estamos avanzando Hay que frenar Y ya una vez que esté lista La... Este... La señal del semáforo Nos vamos Estamos en espera Aquí está Así, vámonos Estamos a 30... Millas Creo que aquí es por milla No son por kilómetros Estamos a 30 millas Lo recomendable son 30 millas Por... Por hora Y... Vamos frenando Nuevamente Y aquí, como les comento No puedo ver arriba Pero ahí sí ya Me está dando el alcance Cuidado, eh Cuidado Que yo voy entrando, brother No te me vengas atravesando Ahí estamos Cuidado Aquí también Está otro semáforo Que la verdad No veo bien Ahí está Sí, sí me lo indica aquí Pero no sabemos Si es para esa dirección Bueno, olvídalo Tengo la intermitente De prendida desde... Creo que es por aquí Este cruce No te pases el semáforo Por favor La primera entrega Y la estoy regando Me... Me pasé el semáforo Tengo que acostumbrarme O sea Tanto en lo que viene siendo Bueno, aquí son 10 kilómetros 10 millas, perdón ¿Qué es con los kilómetros? No sé si hay algún ajuste Bueno, lo vamos a investigar Me pasé el semáforo Chinguentes Aquí ya podemos pasar Libres Ahí está un hospital Nos detenemos Y sí, tenemos que estar ahí Mínimo ahí Creo que me pasé Porque creo las líneas Las dos líneas Son las que indican Ay, pasé allá Que es el paso de peatón, ¿no? Paso peatonal Ay, ay, ay Perdón, perdón, perdón Es que estoy yendo por otro lado No debo de distraerme Para nada Para nada debo de distraerme ¿Cuánto lleva la carga? No tiene ningún daño Pero Sí, las multas Ya me hicieron dudar Que puedo conducir Mucho mejor A ver Aquí no vamos a este lado Bueno, aquí vamos De pasada Porque Ahí está En rojo Así que vámonos No hay detalle en eso Creo que Ahí está Se me ayudó a poner esto Y nos vamos también De este lado Ahí está A ver Por donde lo quieren Lo vamos a meter allá Todavía no sabemos Ni siquiera conducir Creo que lo vamos a meter ahí Y lo vamos a estacionar allá A ver A ver, vámonos Si paso, si paso, si paso Bueno, no le hice daño Pero igual No era para que yo le hiciera ese daño Ahí está Está en chueco No, 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 no Está muy chueco Vas a meterlo de nuevo No me gustó para nada Está muy chueco Me llevan Me llevan Y vamos a bajar Y vamos a bajar Esa parte de ahí Vamos a ir bajando Para que el remolque Ya quede Estacionado ¿Y qué fue lo que entregamos? Pues más que nada Que artículos de oficina Entregados Desde San Francisco A San Francisco Poco a poco Vamos a tener experiencia Chicos Para tener Dinero Y comprarnos Un buen camión Así que por favor Denle like Disparenle like A este video Si les gustó Si les encantó Chicos Igual a mi me va a encantar Muchísimo seguir con esta historia Con esta serie Ya que como les comento Si les gusta esta serie Háganmelo saber En la caja de comentarios Díganme Claro que si Sigue Continúa con esta serie Vamos a tener Más American Truck Sobre esto Chicos Vamos a ir creciendo Y vamos a ver Si en algún momento O algún día Podemos hacer directo Y estar transmitiendo No sé Un viaje muy muy largo Para un buen director Que vayamos a realizar Algún día No se los Prometo nada No les prometo nada Pero igual Espero Algún día Tener un buen directo Para Un buen internet Para tener un buen directo Con ustedes Chicos Bueno Bueno chicos Nos vemos Cuídense mucho Ya lo saben Si quieren que continúe Con esta serie Háganmelo saber En la caja de comentarios Denle like Compártanlo con todos Sus amigos Que no les cuesta nada Así que Cuídense mucho Yo me voy Sin antes decirle Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Adiós Chau 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 Chau